En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos nosotros los pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Doy gracias a la provincia de Bogotá, de las Hermanas Dominicas de la Presentación, por esta invitación para que reflexionemos juntos en el don de la vida consagrada. El Papa Francisco ha querido que este año esté especialmente dedicado a la vida consagrada. Recordemos que se están cumpliendo 50 años de la clausura del Concilio Vaticano II. Y precisamente uno de los documentos que fue promulgado en 1965, fue el decreto perfecte caritatis, sobre la adecuada renovación de la vida religiosa. Con motivo de esos 50 años, el Papa Francisco ha querido que tengamos este tiempo de reflexión. Viene a mi mente aquello que dice el profeta Jeremías. Pregunten a los caminos. Hacer retiro es algo como eso. Es detenernos y preguntar a los caminos. ¿Qué ruta estamos llevando? ¿Qué ruta debemos llevar? ¿Qué ruta hemos llevado? Así que, todo retiro tiene esa característica, pero especialmente, un retiro en el año de la vida consagrada, nos invita a descubrir el don, pero también a buscar los caminos hacia el futuro. Porque hay que decir desde el principio, que este año, lo mismo que el año de la fe, al que nos invitó el Papa Benedicto, en el año 2011, precisamente con motivo, en el año 2012, con motivo de los 50 años de la inauguración del Concilio Vaticano II, también esta celebración o también esta fecha nos invita a hacernos preguntas muy serias. No se puede dar por descontada la vida consagrada. No se puede dar por descontada nuestra propia existencia. De un modo, yo diría dramático, pude ver eso durante los seis años que estuve viviendo en Irlanda. Mi comunidad me envió a ese país para adelantar algunos estudios, y estuve del año 2003 al año 2009 en Irlanda. Por supuesto, este país es conocido, o era conocido, por su profunda entraña católica, por su adhesión a la fe. Irlanda, el país de los misioneros. Hay un seminario, existe todavía, como escuela de teología, un seminario, el Seminario de Todos los Santos, All Hallows, y fue un seminario fundado expresamente para misiones, sacerdotes diosesanos para las misiones, en el mundo angloparlante. De modo que los obispos de Australia, de Canadá, y sobre todo de Estados Unidos, iban a ese seminario, año tras año, para hacer los contactos con aquellos futuros sacerdotes que luego irían a California, a la Florida, a Carolina del Norte, a Nueva York, o en todos los demás lugares. Esa era Irlanda. Irlanda que tuvo una presencia tan vigorosa de vida religiosa. Dos comunidades muy famosas en Irlanda fueron las hermanas de la Divina Misericordia, Divine Mercy, y lo mismo, las hermanas de María Magdalena, conocidas como las Magdalene Sisters. Pero el panorama ha cambiado completamente. Nuestras hermanas dominicas, de vida apostólica, a las que tengo un gran aprecio y una profunda gratitud por su fraternidad, por su bondad, pues a esas hermanas prácticamente les ha llegado una especie de sentencia de muerte. Está extinguiéndose. Estas no son palabras mías, son palabras de los irlandeses. Estamos enfrentando la extinción de la vida religiosa en Irlanda. Durante los años que estuve, ni en las dominicas, que son conocidas como las dominicas de Cabra, ni en las hermanas de la Divina Misericordia, ni en las hermanas de María Magdalena, no hubo una sola vocación. La vida contemplativa tiene un monasterio dominicano en Irlanda, en la ciudad de Drógeda. Una o dos vocaciones vi yo que entraran durante ese tiempo. Podríamos decir que esa raíz conserva alguna vitalidad. En todas partes, esto quiero subrayarlo, vi fraternidad, vi alegría, vi amor, vi acogida. Pero todos sabemos que se necesita gente. No solamente esa alegría y esa bondad. Se necesita gente. Entonces, las preguntas sobre el futuro de la vida religiosa son especialmente incómodas porque con mucha facilidad esas preguntas llevan a amargas discusiones. Por ejemplo, es que la promoción vocacional no se hace. La promotora dice es que yo sí traigo vocaciones pero nada le sirve. La maestra dice aquí las formamos bien pero luego van a las comunidades locales y se desaniman y se escandalizan. Y en las comunidades dicen es que esas niñas que ustedes forman no saben nada de abnegación ni de generosidad. entonces no se les puede tratar sino con guante de seda o sino con pinzas porque cualquier cosa que se les vaya a decir ya se duelen ya entran en crisis y ya perdieron todo. por supuesto este juego cruel de enviarnos la responsabilidad unos a otros es muy incómodo es muy doloroso y produce distanciamiento entre los mismos miembros de la comunidad. por eso la actitud que se toma en algunas comunidades es algo así como no hablar del muerto. Todos sabemos que las cosas están en grave dificultad pero no entramos en conversación sobre el tema siguiendo el ejemplo que es tan conocido del elefante en la habitación entonces nadie habla del elefante todo esto es para comentar que 50 años del concilio Vaticano II nos dejan un balance según la tradicional expresión de nuestros obispos un balance con luces y sombras pero al mismo tiempo hay cuestionamientos muy serios cuestionamientos que pueden llegar a ser incluso causa de disensión causa de conflicto por supuesto si los diagnósticos son distintos las soluciones que se proponen también serán muy diversas entonces nos vamos a encontrar con que para algunas personas las soluciones van en una línea y para otras personas en otra línea son temas que no podemos evitar esta es la razón por la cual desde la fraternidad y desde la sinceridad quiero durante estos días ofrecerles lo mejor de mí y lo mejor de lo que yo he podido aprender en 30 años que tengo de vida religiosa y 23 años de sacerdocio teniendo ocasión bendito Dios de predicar a religiosos desde Chile y Argentina hasta México y Estados Unidos en este continente y algo más en Europa de esa experiencia quiero aportarles lo que yo he visto por supuesto tengo que aplicarme lo que dijo San Pablo digo yo no el Señor cada quien con un discernimiento con oración y cada comunidad tendrá que ver que resulta útil de lo que yo voy a compartir pero lo que si les puedo garantizar es que esto que les comparto nace de un corazón que ama la vida religiosa profundamente y que no voy a callarme nada que considere importante sobre este tema sea que agrade o que no agrade no voy a callarme nada prefiero estar equivocado pero hablar francamente a tratar de mantener un poco las formas a tratar de mantener un poco una diplomacia que finalmente no nos sirve de mucho y un poco terminando esta introducción de la introducción quiero decirles que mi propia vocación tiene un vínculo muy estrecho con las dominicas y particularmente las dominicas de la presentación lo he mencionado otras veces y siempre lo hago con alegría una tía mía vive todavía hasta mayor una tía mía pertenece precisamente a las dominicas de la presentación la provincia de Medellín ella ha servido especialmente en Antioquia en Barranquilla y durante varios años y por diversas temporadas en Panamá donde se encuentra ahora mismo cuando yo era un niño estamos hablando de unos siete ocho años de edad a veces en tiempo de vacaciones visitábamos junto con el resto de mi familia a mi tía allá en su comunidad que en esa época era en Cartagena y los recuerdos invaluables de esa alegría y fraternidad propia de la vida religiosa no se apartaron de mí mi primera experiencia de lo que significa consagrarse a Dios radicalmente vivir en comunidad y experimentar la alegría en la fraternidad y el evangelio vienen de las dominicas de la presentación de modo que cuando luego el Señor a través de los grupos de oración me fue llamando me fue atrayendo cada vez más hacia la posibilidad de consagrarme había una sola cosa que yo tenía clara de comunidad teniendo agradecimiento con los padres diosesanos no tengo nada de que quejarme con ellos pero para mí era evidente lo mío es la comunidad y fueron las dominicas de la presentación las que dejaron esa impronta en mi infancia entonces año de la vida consagrada año para dar gracias año también para afrontar cuestionamientos interrogantes incómodos difíciles de todo lo que se puede decir de la vida consagrada cuál será el enfoque en nuestro retiro lo había mencionado ya en la homilía introductoria del día de ayer lo repito ahora vamos a tomar como se dice el toro por los cuernos vamos a afrontar esto directamente desde el punto de vista de este servidor el punto delicado la papa caliente lo incómodo se llama institucional institucionalidad es decir la dimensión institucional de la vida consagrada ese será nuestro enfoque antes de explicar más largamente por qué ese enfoque yo quiero que en esta primera charla nos acerquemos a tres momentos vamos a acercarnos vamos a acercarnos al decreto perfecte caritatis vamos a acercarnos a la carta vita consecrata del papa juan pablo segundo y vamos a acercarnos al documento alegraos de la congregación para la vida consagrada que es el documento llamémoslo así oficial con el que se hace esta invitación para el año de la vida consagrada ese documento ese alegraos que tiene pues título precioso recopila enseñanzas en homilías discursos saludos enseñanzas del papa francisco enseñanzas para o con respecto a la vida consagrada o sea que son tres momentos tres momentos los que vamos a tomar vamos a tomar el concilio vaticano segundo luego vamos a tomar el sínodo sobre la vida consagrada y luego vamos a tomar el jubileo el año dedicado a la vida consagrada año dedicado que aparece en nuestra en nuestro horizonte inmediato que nos dice el vaticano segundo en el número primero del decreto perfecte caritatis encontramos lo siguiente entonces paso a leer dice dice de la siguiente forma ya desde los orígenes de la iglesia hubo hombres y mujeres que se esforzaron por seguir con más libertad a Cristo por la práctica de los consejos evangélicos y cada uno según su modo peculiar llevaron una vida dedicada a Dios muchos de los cuales bajo la inspiración del Espíritu Santo o vivieron en la soledad o erigieron familias religiosas a las cuales la iglesia con su autoridad acogió y aprobó de buen grado de donde por designios divinos floreció aquella admirable variedad de familias religiosas que en tan gran manera contribuyó a que la iglesia no sólo estuviera equipada para toda obra buena y preparada para la obra del ministerio en orden a la edificación del cuerpo de Cristo sino también a que hermoseada con los diversos dones de sus hijos se presente como esposa que se engalana para su esposo y por ella se ponga de manifiesto la multiforme sabiduría de Dios este es el segundo párrafo del primer número de perfecte caritatis es denso es rico es actual vamos a subrayar algunas cosas que nos van introduciendo en nuestro tema la palabra seguimiento esa siempre está en la reflexión sobre la vida religiosa seguimiento seguir a Cristo Cristo referencia Cristo delante de nosotros seguir a Cristo pero dice aquí seguir con más libertad a Cristo evidentemente esa locución adverbial está indicando lo peculiar de la vida religiosa todo cristiano es discípulo de Cristo todo cristiano es seguidor de Cristo entonces lo propio del religioso de la religiosa es que sigue con más libertad a Cristo ¿en qué consiste esa libertad la práctica de los consejos evangélicos los consejos quedan así vinculados a la libertad pobreza que libera castidad que libera obediencia que libera ¿de qué nos libran de qué nos liberan esos votos bueno de muchas cosas un voto de pobreza bien vivido nos va a liberar de codicias pero también nos va a liberar de muchas preocupaciones inmediatas que a veces ocupan tantísimo tiempo tanta energía y tanto talento de muchos hermanos nuestros entonces ahí está una primera libertad castidad que libera ¿libera de qué? bueno si vemos el modo de amar de Cristo encontramos un horizonte que no tiene barreras encontramos que es un amor que se vierte generosamente sobre hombres y mujeres de toda clase y condición y sobre todo nos damos cuenta que es un amor que puede tener predilección por aquellos a los que nadie ama porque no son deseables el amor en términos de afecto puramente humano está marcado por el deseo la gente se enamora pues de alguien que le gusta bueno y qué pasa con aquellos que por enfermedad por pobreza por exclusión por raza o por otra razón son poco amados e incluso se les considera poco amables poco aptos para ser amados cristo ama esas personas en el nuevo testamento es evidente que nadie se enamoraría de un leproso nadie cristo ama al leproso y le entrega la del dulzura la ternura de su corazón entonces el amor humano el amor puramente humano está encadenado al deseo y digamos que eso es lo natural no nos quejamos de eso pero está encadenado al deseo el amor que brilla en cristo es un amor que rompe esa barrera entonces es un amor más libre y nosotros a través de la castidad aspiramos a esa libertad a que no nos limite el deseo además el apóstol san pablo nos habla de la carne nos dice que en el capítulo primero de la carta en el capítulo séptimo de la primera carta a los corintios nos dice que la gente sufre la tribulación de la carne durante mucho tiempo mucha gente pensó que la tribulación de la carne es el problema de la tentación o del deseo sexual no el mismo explica si leemos despacio ese capítulo séptimo la tribulación de la carne es el problema de tener que agradarle a alguien tener que no disgustar a alguien entonces es parte de la tribulación de la carne según la expresión de san pablo el que una persona por ejemplo quiere servir más a dios pero la esposa le dice como un caso que yo conocí este era un hombre que ayudaba mucho en su parroquia visitando enfermos llevando la comunión todo aquello resulta que se enamoró y ya desde el noviazgo ella le dijo tú nunca tienes tiempo para mí entonces ¿qué significa eso? que este no puede seguir visitando enfermos y enfermos pues escoge si tú te vas a dedicar a tus enfermos escoge pero yo como novia tuya quiero tiempo tuyo esa es la tribulación de la carne ahora ¿qué hago? otra esposa le decía al esposo yo me casé con un hombre no me casé con un monje porque este señor quería que ellos hicieran el oficio de lecturas y que hicieran de todo y si hay matrimonios que lo viven pero parece que esta señora no estaba en ese grado de fervor o tenía otro tipo de devoción y ella se plantó y dijo no yo no me casé con un monje entonces la castidad nos libera de amar en el límite estrecho del deseo o de tener que complacer a un esposo o a una esposa la castidad libera la obediencia libera ¿por qué libera? porque la persona que está en una comunidad nos dice Santa Catalina de Siena atraviesa el océano de la vida como en un barco donde tiene que hacer su tarea pero el barco va en cambio el que no tiene ninguna obediencia es como si fuera anado va por sí mismo otro modo de ver esto es la persona que tiene un voto de obediencia puede consagrar sus fuerzas a la tarea que tiene entre manos la persona que no tiene ese voto primero tiene que gastar fuerzas energía talento incertidumbre en si esta es o no es la tarea que me corresponde es decir la persona sin voto de obediencia tiene que dividir su energía que significa su ánimo su talento su tiempo tiene que dividir su energía entre qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer en cambio el que tiene un voto de obediencia no gasta energía en el qué sino gasta su energía únicamente en el cómo a mí me dice mi comunidad queremos que des clases en la facultad de teología entonces yo me pongo a preparar las materias que me han pedido para mi facultad y me tengo que preocupar sólo del cómo la persona que no tiene voto de obediencia tiene que resolver también el qué y en ese qué si busca sinceramente a Dios tendrá que gastar muchos muchos recursos interiores entonces los consejos evangélicos nos liberan los votos de pobreza de castidad y de obediencia son libertad para el corazón humano comento esto en este momento porque nuestro retiro no está dedicado a los votos es decir lo que vamos a decir sobre los votos es prácticamente lo que acabo de decir nuestro tema es otro por eso quería presentar esta síntesis en este momento bajo la inspiración sigue el texto de Perfecte Caritatis bajo la inspiración del Espíritu Santo o vivieron en la soledad o erigieron familias religiosas luego autorizadas por la iglesia esta constatación de que unos siguieron el camino de la soledad y otros siguieron el camino de la comunidad no es simplemente una constatación histórica es que cada religioso de algún modo tiene que vivir esas dos dimensiones es decir lo que a nosotros nos corresponde es en parte la soledad y en parte la comunidad me explico la persona que no sabe estar sola tampoco sabe estar en comunidad necesitamos saber estar a solas es decir necesitamos sentirnos a gusto con aquel que nos ha llamado y nos ha amado necesitamos sentir en él nuestra plenitud y solamente cuando en él encontramos todo somos verdaderamente hermanos porque la persona que no encuentra su todo en Dios entonces mira a la comunidad o mira a los hermanos desde el punto de vista de aquello que le hace falta esto quiere decir que parece que la manera más sabia de vivir la vida religiosa es aprovechando lo mejor de la vida eremítica y de la vida cenovítica es distinto acercarme a otra persona a un hermano de comunidad para compartir el don que hemos recibido o para apoyarnos es distinto eso a buscar al hermano como aquella persona que tiene que darle una razón de ser a mi vida observemos que en un matrimonio lo normal lo natural y lo querido por Dios es que el esposo busca a su esposa como aquella que le da el sentido a su existencia por lo menos como hombre casado la busca como amiga como confidente como compañera la busca para la intimidad porque en ella encuentra el sentido de su propia vida como casado ella a su vez encuentra en ese hombre el sentido de su vida como mujer casada no es así como nosotros buscamos a nuestros hermanos o a nuestras hermanas como me decía de un modo un poquito brusco pero muy claro una muchacha que estaba encaminándose hacia la vida consagrada decía ella yo tengo perfectamente claro que yo no estoy cambiando un esposo por 20 monjas es verdad que como seres humanos nos necesitamos en el plano de la colaboración la amistad la escucha pero una cosa es eso y otra cosa es que yo dependa de ti para tener sentido en mi vida con el debido amor yo no dependo de ti para que mi vida tenga sentido en cambio el esposo si el esposo que pierde a la esposa pues perdió su vida de casado sigue siendo hijo de Dios sigue siendo ciudadano sigue siendo todo lo que tú quieras pero perdió su vida de casado nosotros no entonces ese reconocer al hermano como compañero de camino sin depender del hermano solo es posible si dependo radicalmente de Cristo Jesús por eso lo propio de la vida religiosa siempre lleva el sello de la vida hermítica en ese sentido preciso en que nosotros nos sentimos gozosos nos sentimos felices de compartir con nuestros hermanos pero pero no dependemos de ellos yo no dependo de mis hermanos de comunidad como el casado depende de una esposa no ni ellos tampoco de mí entonces es interesante esta asociación porque viene a relacionar la madurez de la persona en su vocación con la estabilidad y la fraternidad propia de la vida en comunidad seguimos avanzando floreció aquella admirable variedad de familias religiosas la diversidad de los llamados del Espíritu Santo este es un tema que vamos a ver reaparecer en el documento Vita Consecrata que es la encíclica del Papa Juan Pablo II año 1996 y que va a aparecer en Alegraos el documento de la congregación para la vida consagrada del Vaticano en el año 2014 la variedad y de nuevo aunque esto de la variedad en este texto se refiere a las distintas comunidades o como las llama aquí distintas familias religiosas nosotros también podemos aplicarlo a la comunidad la verdad es que aunque participamos de una misma vocación y de un mismo carisma somos distintos y una cosa que ustedes y yo podemos observar en estos documentos podemos observarlo en Perfecte Caritatis en Vita Consecrata y en Alegraos es que siempre la diversidad es vista como obra de Dios que suscita agradecimiento que suscita esperanza y que suscita alegría una comunidad necesita ciertos parámetros para caminar y en ese sentido tiene que haber unidad pero como nos han enseñado desde los tiempos de nuestra formación unidad no es uniformidad la diversidad tiene una riqueza ¿cuáles serán los grados de diversidad permitidos dentro de cada comunidad? ese es un discernimiento que cada comunidad tiene que hacer pero que la diversidad en principio es una riqueza es algo que ya está en 1965 es algo que reaparece 30 años después en la encíclica del Papa en 1996 y es algo que vuelve a ser saludado con alegría en Alegraos y de esa diversidad se nos dicen dos cosas que esa diversidad tiene un aspecto práctico y que tiene un aspecto estético el aspecto práctico es que la iglesia a través de las comunidades religiosas se siente muy bien equipada para toda obra buena especialmente en las áreas de misión especialmente en la vanguardia de la evangelización especialmente en las tareas más especializadas de la vida de la iglesia los religiosos hemos sido indudablemente pioneros y la iglesia ha podido contar con nosotros miremos el elenco de los primeros obispos en todos estos países de América todos religiosos en la vanguardia de la evangelización los religiosos junto a los más pobres los religiosos junto a los desposeídos olvidados marginados los religiosos en las fronteras de la investigación arqueológica filológica filosófica teológica bíblica los religiosos es decir que la iglesia queda equipada me gusta esa expresión de esta traducción de perfecta caritatis a través de nosotros los religiosos la variedad de los institutos de vida consagrada significa una riqueza un bien para la iglesia porque le permite desempeñarse con verdadera eficacia en todos estos frentes pero no todo se queda en la eficacia se trata también del aspecto contemplativo y estético nosotros somos belleza de la iglesia es bello es bello que una mujer teniendo todo un horizonte de posibilidades en su vida teniendo plena capacidad para desempeñarse en muchas áreas de la vida ciudadana científica literaria académica y teniendo por supuesto la capacidad de amar y de ser amada le diga a Jesús solo para ti eso es bello eso es bello y nosotros esto puede sonar un poco extraño nosotros tenemos el deber de ser bellos por supuesto espiritualmente bellos apostólicamente bellos bellos con la belleza de la santidad una cosa que me llama la atención por el trabajo que he tenido con comunidades laicales llámense grupos de oración parroquiales de formación retiros en fin tantas cosas en las que uno trata de colaborar es que cuando visitan un monasterio por ejemplo o cuando van a visitar una comunidad religiosa la expresión que yo les oigo más es que lindas que bellas eso me llama la atención ustedes tienen ustedes hermanas de la presentación con una presencia más que centenaria en Colombia ustedes tienen por supuesto casas particulares donde las hermanas realmente muy mayores reciben los cuidados y el cariño que en esa época es necesario y tienen varias de esas casas me imagino yo que cada provincia tiene sus propias casas uno sabe por ejemplo que la provincia de Bucaramanga tiene la Turena y hay una parte de todo ese complejo de construcciones de la Turena que está dedicado únicamente a las hermanas mayores bueno pues algunos amigos de allá de Bucaramanga que estuvieron visitando la Turena me decían que hermosas esas monjitas esa es la expresión que la gente utiliza sabemos que canónicamente hablando monjas son solo las de clausura pero la gente habla así que monjitas tan bellas fíjense que el pueblo de Dios tiene sensibilidad para eso tiene sensibilidad para ver donde hay una vida que es bella una vida que es hermosa por su generosidad por su entrega por su bondad por su alegría por su pureza me comentaba una joven que estaba haciendo una experiencia en un monasterio de clausura y me decía esto puede sonar tan infantil pero es que así también obra Dios decía ella es que yo quiero tener los ojos que ellas tienen que cosa tan linda esa esta muchacha pues yo conocía un poco su historia ella no venía de un ambiente ciertamente muy piadoso más bien una familia disfuncional como hay tantas hoy ella misma había tenido un poco de relaciones y novios y todas estas experiencias prematuras abusivas por las que pasan muchas mujeres hoy tristemente ella sabía lo que es amanecer en la calle en una fiesta en una rumba ella sabía lo que es ir a las ferias y fiestas de otros pueblos su vida había estado muy marcada por la mundanidad cuando ella se miraba al espejo no le gustaban sus ojos ella se daba cuenta que sus ojos cada vez reflejaban más las codicias las vanidades la lujuria la mentira que el mundo vende con tanta abundancia a ella no le gustaban sus ojos y se fue después de un discernimiento y toda una conversión que tuvo se fue a un monasterio de clausura y en ese monasterio de clausura ella miraba esos otros ojos y llegó a esa conclusión y me decía es que yo quiero tener esos ojos pero claro esos son ojos que se han pacificado son ojos que se han sosegado son ojos que han llorado por el pecado del mundo y que también han llorado por el gozo de la pascua y ese es el maquillaje para unos ojos santos cuando los ojos han aprendido a llorar por los pecados y las miserias del mundo y han aprendido a llorar por el gozo de la misericordia divina y del triunfo de Cristo los ojos se vuelven bellos y así todo nuestro ser todo nuestro ser el mundo solo conoce esa belleza que consiste en tener tanta medida de cadera tanta medida de busto y por eso en algunos lugares las mujeres se sienten obsesionadas con tener esas medidas me decía un padre que estuvo trabajando con universitarios y universitarias en Cali me decía el regalo típico que están pidiendo las niñas en Cali a los 15 años es quiero que me operen el busto una niña de 15 años que no ha terminado siquiera su desarrollo es la obsesión por tener ese cuerpo el cuerpo de la portada de una revista ustedes y yo sabemos la mentira que está ahí metida pero como va a salir la gente de esa mentira si no ve otra belleza una mujer a la que muchos admiramos la beata Teresa de Calcuta es muy famosa por esa hay una foto de ella que es la más conocida donde aparece como mirando hacia arriba con una sonrisa y más o menos tiene todas las arrugas del mundo porque esa mujer si que tenía todas las arrugas pero que belleza lo que yo le he oído más a la gente cuando contempla ese rostro de madre Teresa es que rostro tan bello no tiene las medidas no tiene el botox no tiene la crema hidratante pero tiene la hermosura porque de algún modo quien ha esculpido ese rostro es el amor ese rostro ha sido esculpido por el amor y esa belleza el mundo tiene que verla como van a aspirar a una belleza diferente las jovencitas de nuestro tiempo si no ven rostros como el de la madre Teresa por supuesto lo mismo que ese rostro tantos otros esos rostros llenos de paz esos rostros desgastados también en el servicio al prójimo esos rostros son bellos con una belleza que el mundo pretende ignorar pero no puede todo eso está en un párrafo de perfecta caritatis avancemos otro poco con este mismo documento dice en medio de tanta diversidad de dones todos los que son llamados por Dios a la práctica de los consejos evangélicos y fielmente los profesan se consagran de modo particular al Señor siguiendo a Cristo quien virgen y pobre redimió y santificó a los hombres por su obediencia hasta la muerte de cruz así impulsados por la caridad que el Espíritu Santo difunde en sus corazones viven más y más para Cristo y para su cuerpo que es la iglesia porque cuanto más fervientemente se unan a Cristo por medio de esta donación de sí mismos que abarca la vida entera más exuberante resultará la vida de la iglesia y más intensamente fecundo su apostolado bueno ustedes ven de que se trata aquí se trata de Cristo de eso es de lo que se trata de unirse más y más a Cristo y por eso un tema muy importante pero tampoco es el tema del retiro un tema muy importante del cual me fascina hablar cuando puedo es el tema de las presencias de Cristo porque es que más claro no lo puede decir dice aquí impulsados por la caridad la caridad como alma de la vida religiosa impulsados por la caridad se unen más y más a Cristo bueno si lo mío como religioso es unirme más y más a Cristo yo tengo que tener una buena una saludable preocupación por esta pregunta donde está Cristo porque se trata de unirse a Él entonces donde está Cristo y la escritura y la tradición santa de la iglesia nos da la respuesta que es múltiple Cristo está en el cielo me voy a prepararos un lugar asciende y nos dice San Pablo está sentado a la derecha de Dios Padre esa es parte de la respuesta otra Cristo está en las escrituras dice el mismo Señor Jesús en el Evangelio de Juan ellas hablan de mí donde más está Cristo en la Eucaristía tomad y comed esto es mi cuerpo tomad y bebed esta es mi sangre donde más está Cristo en la comunidad creyente donde dos o tres se reúnen en mi nombre ahí estoy yo donde más estará Cristo en los pobres lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos a mí me lo hicisteis ahí está Cristo en los pobres donde más está Cristo Cristo habita en nuestra conciencia habita en nosotros ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí donde más está Cristo está en los sacramentos no sólo en la Eucaristía en todos nos enseña San Agustín cuando alguien bautiza es Cristo quien bautiza nos enseña la iglesia la absolución la da el sacerdote es verdad pero es Cristo quien la da entonces que que puedo yo decir de esto que la presencia de Cristo es múltiple y por consiguiente mi búsqueda de Cristo ha de ser múltiple si dice perfecte caritatis que todo consiste en unirse más y más a Cristo yo he de buscarlo en todas partes no he mencionado todavía la carta a los colosenses todo fue creado por él y para él también en el orden de la naturaleza ese que el Papa Benedicto llama el logos en el logos de la creación ahí está Cristo también entonces si yo busco a Cristo cometo un error quedándome con una sola presencia cometo un error grave si yo digo me voy a encerrar en mi estudio bíblico no voy a misa no me meto con nadie que nadie se meta conmigo mi Biblia y yo yo y mi Biblia estás cometiendo un error claro que Cristo está en la Biblia pero es que San Jerónimo dice desconocer las escrituras es desconocer a Cristo yo por eso me concentro en las escrituras que sí que sí que sí que está ahí pero no sólo ahí si otro dice para mí los pobres y me concentro en servir a los pobres y estar con los pobres y servir a los pobres razón tienes Dios te bendiga estás muy bien pero eso no es todo entonces una vida cristiana plena y una vida religiosa plena tiene un apetito insaciable por Jesús apetito insaciable por Cristo quiere decir que cuando sirvo al pobre busco en él al crucificado y lo amo como San Camilo de Lelis o como o como San Pedro Claver que besaban las llagas de esos enfermitos o de esos esclavos como Catalina con aquella enferma besar las llagas porque estaban besando las llagas de Cristo entonces sirvo al pobre y en el venero reconozco al crucificado precioso pero voy a la escritura y me habla el señor contemplo el amanecer miro el orden del cosmos y me habla a Cristo me reúno con mis hermanos de comunidad y siento a Cristo presente me quedo en silencio ante el sagrario horas enteras y es Cristo el que me acoge y el que me enseña es esa es ese universo el que permite decir verdaderamente yo vivo más y más para Cristo pero fíjate la sabiduría de los padres conciliares vivir más y más para Cristo y para su cuerpo entonces la razón por la que yo amo la iglesia cuerpo de Cristo no es porque me cae bien el obispo me cae bien la provincial llevan una línea teológica que me convence tienen un plan pastoral eficiente no esa no es la razón yo amo a la iglesia con todos sus bautizados con todas sus necesidades con todos sus consagrados con sus sacerdotes con sus múltiples arrugas y llagas y manchas amo a la iglesia porque porque es de Cristo porque es de Cristo ese es el amor maduro ese es el amor maduro el amor inmaduro es cuando uno dice no a mi esto no me convence porque no va en la línea pastoral mía a mi esto no me convence porque no va en la línea litúrgica mía tú amas entonces tú estás casado con tu línea litúrgica con tu línea pastoral pero tu línea pastoral tiene 10 años tiene 30 años tiene 50 años cuánto tiene la iglesia de Cristo que ha de prevalecer que ha de permanecer hasta el fin de los tiempos entonces nosotros los religiosos tenemos que ser los especialistas del amor eso es lo nuestro somos los especialistas del amor especialistas en el amor a Cristo yo me imagino yo he encontrado unas cuantas religiosas tengo un recuerdo tan hermoso de una dominica del monasterio de nuestra señora del rosario Anduitama ya murió esa monjita yo creo que es de las personas que yo haya conocido y tratado en esta vida de las personas que me han dejado más convencido de que la santidad sí existe me me impresionó desde el día primero que la conocí hasta que supe su muerte impresionante esta hermanita y una de las características de ella es que tenía amor maduro es decir para ella todo lo de Jesús todo todo le interesaba y todo lo de Jesús le despertaba amor los pobres los mendigos que llegaban al monasterio pidiendo una ayudita encontraban caridad en ella Jesús en el sagrario caridad en ella la liturgia de las horas especialmente la meditación de los salmos ahí está Jesús ese amor para sus hermanas no porque le cayeran bien todas ni porque todas la miraran con buenos ojos que eso no va a pasar nunca pero que delicadeza que caridad con esas hermanas porque ahí está Cristo esa era verdaderamente especialista en el amor y para mí eso es lo que ha de ser un religioso un religioso es una persona de amor maduro un amor que está más allá de la moda teológica del autor del momento más allá de la tendencia de hoy nosotros venimos de hace siglos y estamos preparando viaje para muchos más siglos de todo de todo el magisterio de Juan Pablo segundo la frase que más me gusta es aquella con la que abre el documento redentor is misio la misión de Cristo redentor está en sus comienzos me fascina estamos empezando a evangelizar estamos empezando a aprender qué significa gastarse por Jesús y nos preparamos para siglos entonces qué ha de ser un religioso el religioso es un especialista en la caridad ese es el gran mensaje que nos deja el concilio un especialista el Papa Pablo VI al cual le debo una parte de mi propia conversión felizmente beatificado para mí es un santo Pablo VI felizmente beatificado Pablo VI dijo la iglesia es experta en humanidad a mí me parece que una religiosa sobre todo cuando los años han pasado y digamos que ya se han sosegado tantas cosas en los corazones yo creo que una religiosa tiene que ser especialista experta en caridad más allá de mis preferencias gustos lo que sea que soy soy experto en el amor además que significa la palabra experto experir en latín significa tener encuentro contacto como llamamos experiencia haber padecido algo haber sufrido algo haberse encontrado con algo entonces experto viene de experir en latín experto es el que ha tenido la experiencia es que Cristo me ha amado de tantas maneras me ha amado con la hermosura de la creación con la sabiduría de la palabra con la eficacia de los sacramentos con la majestad de su presencia eucarística con el cuestionamiento y con el abrazo generoso de los pobres me ha amado desde el cielo a donde me espera porque me está preparando una casa me ha amado tanto que yo puedo decir expertus sum es decir he tenido la experiencia del amor lo que dice primera carta de Juan hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él ese es un religioso el que tiene la experiencia multiforme del amor y que busca a Cristo en esa multitud de caminos con una sola preocupación seguirlo apegarse a él y servirlo en su cuerpo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que Dios y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo